Promoción, el Sexto B con la Danza Argentina. Fuertes aplausos para recibir al Sexto B con la Danza Argentina. ¿Dónde está la barra? Ahí lo tenemos en semestre. Ahora sí. ¿Dónde está la barra? Ahí lo tenemos. ¿Dónde está la barra? Ahí lo tenemos. Bien. Aquí la tenemos a la flamante promoción en esta noche, haciendo una representación, una de las danzas argentinas. Recibimos con fuertes aplausos a nuestra flamante promoción. Recibimos con fuertes aplausos para recibir al Sexto B con la Danza Argentina. Recibimos con fuertes aplausos para recibir al Sexto B con la Danza Argentina. Recibimos con fuertes aplausos para recibir al Sexto B con la Danza Argentina. Recibimos con fuertes aplausos para recibir al Sexto B con la Danza Argentina. Recibimos con fuertes aplausos para recibir al Sexto B con la Danza Argentina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!